De regreso al plano nacional en Barranquilla, la polémica está encendida tras la continuidad de Uber pese a su restricción por parte del gobierno. Ahora en la capital del Atlántico, a quienes se multa es a los usuarios del servicio. 114 mil 338 pesos deben pagar los usuarios del servicio de Uber en Barranquilla como sanción, ya que este tipo de servicio es considerado ilegal según la Secretaría de Movilidad del Distrito y se vulnera así el derecho al trabajo en condiciones justas de quienes lo ejercen amparados por la ley. La multa equivalente a cinco salarios mínimos diarios vigentes legales puede ser interpuesta por cualquier policía de tránsito. Hasta el momento van 50 sanciones a personas que ya han hecho uso de la plataforma de transporte para movilizarse de un lado a otro. Regresamos con más noticias a las 11. El protector solar Sondark Kids y Sondark Adultos con protección solar SPF 60 nutre y protege tu piel. Encuéntralos también en Sachets, en puntos naturistas, droguerías y en tu tienda más cercana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!